Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa del financiero Bloomberg como todos los lunes a las 5.45. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín y el día de hoy vamos a platicarle de un tema de cual poco se usa el tiempo para poder explicar este gravísimo fenómeno que es la deforestación, la tala ilegal y la exportación de maderas preciosas a otros lugares. Estamos hablando de que según la Oficina para la Droga y el Delito de Naciones Unidas, en el mundo la tala, robo y tráfico de maderas genera ganancias de hasta 100 mil millones de dólares. 100 mil millones. Es una de las actividades ilícitas más rentables del planeta. En este contexto existen en México 64 millones de hectáreas de bosques y selvas y según estas estadísticas oficiales, esta cifra posiciona a México como el número 12 de las naciones con árboles en todo el planeta. No obstante, según organizaciones ambientalistas, esta riqueza se encuentra amenazada por la deforestación, especialmente la deforestación ilegal. Se estima que en México se deforestan, se cortan, se cercenan 155 mil hectáreas de bosques y selvas cada año y al menos 60 mil de estas hectáreas provienen del mercado negro. Cantidad que nos posiciona entre los países con más deforestación en todo el continente. De hecho, México ocupa el lugar número 8 y el número podría crecer si las autoridades insisten en negar esta realidad, en negar la gravedad del tema. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos de talamontes no registrados ni controlados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente están deforestando 66 veces el área que ocupa, por ejemplo, el bosque de la Jusco en la Ciudad de México. 66 veces. O escuche esto, lo que es igual a dos terceras partes de la selva lacandona en Chiapas. Ahora bien, no toda la deforestación persigue los mismos fines. Una parte se concentra en abastecer el consumo local. Se basa, pues, en la explotación de coníferas que luego son usadas en la industria de la construcción o la fabricación de muebles. Otra parte, y realizada especialmente por las redes de tala ilegal, se enfocan en las maderas tropicales, que son consideradas finas, muy finas en el mercado. Su constitución es de dureza y cotizada en el mercado. Esta última, la más cotizada, se usa para las artes y artesanías, la construcción de instrumentos musicales, la industria médica, la industria automotriz, la marítima, los acabados de construcción, la ornamentación de casas de lujo, por ejemplo. Las fuertes presiones de las corporaciones criminales de tala de madera incluso gestionan en algunas ocasiones la transformación del uso de suelo como ocurrió recientemente en Cancún. La pregunta ahora es sobre qué cimientos se basan en este tipo de organizaciones, cómo es que opera el crimen organizado en este sentido. Este es un trabajo que ha hecho el equipo de investigadores del Financiero Bloomberg para usted. En el 2014, Alfredo Castillo Cervantes, entonces comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, denunció que el cartel de los caballeros templarios había comenzado un nuevo negocio, la tala y tráfico ilegal de maderas. Un año después, sobrevino el asesinato del líder comunero Audiel Martínez González, en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Este hecho reveló que en esa entidad existían al menos 87 conflictos rurales por disputas territoriales, posesión de bosques o uso de recursos hídricos, varios de ellos iniciados por la mano del crimen organizado, como en el caso de la población purechepa de Cherán, en el que los habitantes denunciaron hace un lustro la transformación del uso de suelo para la siembra de aguacate. Hasta el 2012, los caballeros templarios fueron uno de los grandes traficantes de metanfetaminas en el mundo. Pero el grupo creció tanto y diversificó sus actividades criminales, que en los últimos años las drogas dejaron de ser su principal fuente de ingresos. Una investigación de la organización Nación Purepecha reveló que por evitar la tala ilegal e inmoderada de los territorios comunales, en menos de un lustro, fueron asesinados 286 líderes comunales a manos de cárteles y organizaciones criminales de talamontes. Comuneros integrados a Nación Purepecha, por ejemplo, han denunciado reiteradamente que la organización criminal Los Caballeros Templarios y sus antiguos socios, la familia michoacana, están explotando más de 11.000 hectáreas del bosque michoacano. Además, denunciaron que empresas de origen chino, vía el puerto de Lázaro Cárdenas, compran y exportan las maderas extraídas de tierras comunitarias. Por medio de denuncias y las confesiones extraídas a los talamontes, los comuneros encontraron que al menos 10 empresas asiáticas están extrayendo madera y animales exóticos. Denunciaron la extracción inmoderada de la zangualica o granadillo, que tiene una alta demanda en el mercado asiático. Ambos tipos de árboles se destinan a fabricar instrumentos musicales, pisturís y, sobre todo, paneles de madera para vehículos Rolls-Royce y yates. Su valor comercial oscila entre los 25.000 y 32.000 pesos por metro cúbico. Ambas especies están en peligro de extinción y su demanda crece, pero los gobiernos estatal y federal han sido incapaces de enfocar adecuadamente este problema para darle solución. Incluso han detenido a los líderes comuneros que denuncian estos hechos ilícitos, como el caso de Semeí Verdía. No obstante, la autoridad responsable, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, prácticamente carece de cifras oficiales que nos puedan dimensionar la verdadera naturaleza del problema. Ahora bien, según un informe del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en nuestro país la deforestación ilegal está cobrando 4.000 millones de pesos anuales, lo que implicaría más de 3 millones de metros cúbicos de madera que benefician directamente al mercado ilegal. Las especies más preciadas por estos grupos delictivos, según la solicitud que se hizo en su momento a la información publicada emitida por la Profepa, se encuentra en primer lugar el cedro, en segundo lugar el encino, en tercero el sauce, en cuarto lugar está el sauce llorón. Estas especies de árboles en muchas ocasiones se cotizan en dólares, como el cedro, cuyo precio oscila entre los 350 y 600 dólares por metro cúbico. Y en el mercado negro los precios pueden oscilar entre los 200 y 300 dólares por metro cúbico. Una disminución aproximada entre 15 y 50 por ciento. Ahora bien, usted se preguntará, ¿qué estado, en qué lugares, qué entidades lideran las operaciones de estas actividades clandestinas? Mire, en primer lugar se encuentra el corredor Iztaccíhuatl-Popocatépetl, bosques de coníferas que corresponde a los estados de México, Tlaxcala y Puebla. En segundo lugar, el parque Lagunas de Zempuala, instalado en el estado de Morelos. Y en tercer lugar, el corredor biológico Chichinautzin, situado en la zona noroeste del estado de Morelos. Todas estas zonas están cercanas a la Ciudad de México, una área considerada segura respecto al crimen organizado. Pero cabe resaltar que recientemente la Procuraduría General de la República incluyó al robo de madera de... Gracias. 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 Gracias.